Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la arteriosclerosis. Claro, hay varios tipos de esta condición. En esta condición se caracteriza por el endurecimiento y engrosamiento de las paredes arteriales. ¿Sí? Menciono de nuevo. La arteriosclerosis se caracteriza por endurecimiento y engrosamiento de las paredes arteriales. Bueno, hay algunos tipos principales que hay que conocer. Aterosclerosis. Si, si se fijan, lleva la palabra atero. Es el tipo más común. Se refiere a que se forma una placa en las arterias. Si, obstruye. Placa de grasa y algunos materiales, sedimentos. Que hacen precisamente una pasta. Una placa porque va endureciendo hasta que tapiza. Se adhiere a la pared de las arterias. Eso hace que tengan menos diámetro. Ahí, esa placa está formada por grasas, o sea, colesterol. Y otros materiales de sedimentos que hay ahí. Que finalmente ahí se estacionan, ¿no? Están circulando en la sangre. Basura molecular, vamos a llamarle así. Y entonces esa basura molecular, o sea, un desecho de las mismas células. Y de su propio trabajo de ellas, tiene ese tipo de sedimento, ¿no? Se apelmaza. Que forma una placa. Que se adhiere al interior. De las arterias. Eso se le llama aterosclerosis. Pero vamos a platicar el día de hoy acerca de la arterioesclerosis y alina. Claro, hay otra más. Abordaremos en otro momento. La arterioesclerosis calcificada. Pero el día de hoy vamos a platicar acerca de la arterioesclerosis y alina. Esto ocurre principalmente en las arterias, digamos, pequeñas. Y especialmente en las personas mayores. Se caracteriza por el engrosamiento de las paredes arteriales. Debido a la deposición de proteínas y material y alino. Material y alino. O sea, transparente. La diferencia, ¿no? O sea, de manera coloquial. La arterioesclerosis y alina también puede ser referida como endurecimiento de las arterias debido a la edad. O engrosamiento de las arterias por el paso del tiempo. Es para ser más específicos. También se puede, en un lenguaje más específico y coloquial, la arterioesclerosis y alina también podría ser referida como rigidez arterial. Asociada con el envejecimiento o engrosamiento de las arterias relacionado con la edad. Bueno, ya vimos. Esa es la arterioesclerosis y alina, ¿no? Entonces, pues y alina se refiere entonces a apariencia translúcida en las paredes arteriales afectadas. Y bueno, es debido a la edad. Bueno, una edad sin cuidados, ¿verdad? Que uno se cuida, se depura, hace limpieza venosa, toma tónicos venosos. Entonces, pues esto funciona bien, pero cuando no se toma ese tipo de trabajo de limpieza, no solamente orgánica, sino principalmente venosa. Entonces, pues entonces sí, hay obstrucciones, estorbos. Hay que ver entonces los signos para entender cuando uno ya está acercándose a esta circunstancia. La arterioesclerosis y alina. Entonces ya vimos que también se le conoce como rigidez arterial debido a la edad. Y se caracteriza por el engrosamiento y la pérdida de elasticidad de las arterias. O sea, no solamente van a engordar, ¿no? Con el daño de que no deja transitar bien la sangre porque hay menos espacio. Va a subir la presión arterial. Y las venas no van a estar elásticas. Bien, ¿cómo se manifiesta? Hay que siempre estar atento a la observación de los signos y síntomas. Pues hay hipertensión arterial, ¿no? Especialmente afectando la presión sistólica. Es la presión cuando el corazón late. Hay un pulso arterial rígido. O sea, se puede notar una disminución en la pulsación normal de las arterias. Se vuelve más dura, menos elástica al palparla. Hay una mayor presión arterial diastólica. Es la presión arterial entre latidos del corazón. Puede aumentar debido a la pérdida de flexibilidad en las arterias. También se padece un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aumenta el riesgo. La arteriosclerosis y alina puede contribuir al desarrollo de enfermedades como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. También puede generar complicaciones renales. Porque puede afectar la circulación renal. Y aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. Bueno, pues es un proceso gradual, ¿no? La arteriosclerosis y alina, que afecta las arterias pequeñas y medianas del cuerpo. A medida que la persona va envejeciendo, las arterias tienden a volverse más rígidas y menos flexibles. Pues debido a la acumulación del material hialino en las paredes arteriales. Entonces aparecen los síntomas y los signos a los cuales hay que estar atentos. Presión de la arteria elevada. Ya vimos. El pulso arterial más rígido. Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿se presentan también enfermedades del corazón? Claro. Pero también problemas de circulación. ¿Por qué? Porque puede afectar la perfusión sanguínea en órganos importantes como los riñones. Es por eso que aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. Decíamos que hay mayor susceptibilidad a eventos cardiovasculares. O sea, los infartos. Los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque hay una reducción en la capacidad de respuesta elástica de las arterias. Esto hay que estar atento a ello. Bueno, hay que ver las causas, ¿no? Muy importante ver las causas para poder de luego iniciar. Pues cambiando hábitos que son incorrectos. Adoptar un estilo de vida bueno, ¿no? En cuanto a eso hay que hacer cambios, ¿no? Porque además del envejecimiento, varios factores pueden acelerar o exacerbar este tipo de padecimiento. La arteriosclerosis y alina. Por ejemplo, en factores de estilo de vida, una dieta alta en grasas saturadas, falta de ejercicio regular, tabaquismo, consumo de alcohol. Por ejemplo, eso contribuye al desarrollo de la rigidez arterial. Puede haber carga genética, ¿no? Factores hereditarios. Una predisposición genética juega un papel en la susceptibilidad a la arteriosclerosis y alina. Especialmente en condiciones familiares de enfermedades cardiovasculares. O sea, que la familia esté padeciendo de problemas cardio circulares. O sea, circulación, corazón. ¿Verdad? La familia siempre se ha notado que hay una tendencia de tipo de padecimientos. Pues hay que estar, desde luego, anticipándose precozmente para resolver antes de que ocurra, que siempre salva bastante. Ahora puede haber otra condición médica que esté ahí subyacente, le decimos. Ya estaba ahí, pues. Presencia de diabetes, hipertensión arterial. Niveles elevados de colesterol. Esto puede acelerar el proceso de arteriosclerosis y aumentar el río de complicaciones. También hay que tomar en cuenta las inflamaciones crónicas. La inflamación persistente en el sistema cardiovascular puede contribuir a daños en las paredes arteriales. Y puede promover la acumulación de material hialino. Entonces hay que estar atendiendo prontamente cuando hay inflamaciones crónicas. También el estilo de vida, ya vimos que hay que corregirlo, ¿no? Cuando se lleva una dieta rica en grasas saturadas y trans, también hay que ver eso de las grasas trans. Son artificiales, ¿no? Desde luego. Bueno, pues todo esto es importante tomarlo en consideración para toda vez que vamos a elaborar una estrategia y después vamos a elaborar una fórmula. Pero analizando bien el padecimiento a detalle para que a la hora de ir agregando las acciones terapéuticas correctas, pues exactamente asumen todas. Veamos qué tipo de deterioro puede ocasionar el padecimiento si no lo atendemos. Bueno, hablamos de la hipertensión arterial. La rigidez arterial dificulta la capacidad de las arterias para expandirse y contraerse. Lo que puede llevar a un aumento persistente de la presión arterial sistólica y diastólica. Mucha presión en las penas. Hay complicaciones renales, a veces no lo esperamos. Porque la disminución en la flexibilidad de las arterias puede afectar la circulación renal. Eso aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica y de otros problemas que están relacionados con la función renal. Reduce el flujo sanguíneo, una consecuencia más. La rigidez arterial puede disminuir la capacidad del sistema cardiovascular para distribuir sangre de manera eficiente a los tejidos y órganos. Eso puede afectar su funcionamiento. A lo largo del tiempo, pues va disminuyendo la función. Si es que no se proporciona suficiente nutriente y oxigenación a los órganos, en este caso los riñones. La calidad de vida, pues se ve muy reducida. La rigidez arterial puede afectar la capacidad de realizar actividades físicas y cotidianas normales. Claro, eso tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas que están afectadas. Pues sí, habrá algunas sugerencias, hay que participar también para resolver. Utilizamos las plantas medicinales y los suplementos, pero también tenemos que hacer cambios. De lo contrario, volvemos al sitio inicial, ¿no? O sea, no avanzamos. Regresa el problema. Se trata de, definitivamente, librarnos de él. De tener una buena resolución. Aparte de mantener un estilo de vida saludable, ya sabemos que incluya, ¿no? Dieta equilibrada. Rica en frutas, en verduras, en granos integrales y proteínas magras. En este caso hay que limitar el consumo de sal y azúcares añadidos. También es la clave. O a donde mayormente se encuentra la sal. Porque muchas de las veces, incluso, en algunas partes, está regulado oficialmente de que no pongan el sal en la mesa. Pero es sarcástico, ¿no? Estamos consumiendo embutidos, carnes frías, salmueras, enlatados. Todo lo industrial contiene bastante sal. Cantidades que ni pensamos que estamos consumiendo. Entonces, por eso es que la comida industrial, que contiene, aparte de aditivos químicos, contiene mucha sal. ¿Por qué? Porque la utilizan como saborizante, como conservador. Aparte de los demás conservadores que la agregan, también agregan la sal como conservador. Entonces, imagínense, no es el salero, es la manera en que están preparados los alimentos industriales. A eso hay que sacarle la vuelta, ¿eh? Hay que dejar de fumar. Es molesto escuchar esto, ¿no? Para las personas que tienen la adicción. Porque el tabaquismo es un factor de riesgo significativo para la rigidez arterial. Aparte, que es significativo para otras enfermedades cardiovasculares. Es fundamental dejar de fumar. Y así habrá que adecuar, cambiar los hábitos incorrectos por los que son adecuados y saludables. Y de esta manera avanzamos bastante. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cuando las arterias se endurecen. Vienen elasticidad también, no solamente se endurecen, también tienen un engrosamiento. O sea, se vuelven más abultadas y por lo tanto, la circulación sanguínea se ve reducida y aumenta la presión arterial. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver, por supuesto, porque hay reducción del flujo sanguíneo. La rigidez arterial puede disminuir la capacidad del sistema cardiovascular para distribuir la sangre de manera eficiente a los tejidos, a los órganos. A la larga, eso afecta su funcionalidad. También hay mayor vulnerabilidad a eventos cardiovasculares. O sea, la inflexibilidad arterial aumenta el riesgo de episodios como infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, especialmente en momentos en que uno está sufriendo de algún estrés físico o de algún estrés emocional. Es cuando detona, es cuando detona, es la gotita que derrama el vaso. Todo esto es muy importante porque hay que resolverlo. Tenemos que buscar que haya una buena circulación, que las venas, pues, desde luego, las arterias estén libres. Entonces, para esto hay que hacer una limpieza sanguínea. Hay que tonificar bien, primero, porque tenemos que recuperar la elasticidad. Ahí hay que tonificar para que las paredes arteriales nuevamente tengan ese vigor, esa energía. Sí, ese vigor es muy importante y eso se da solamente con tónicos, tónicos herbales que van a nutrir. Eso es muy importante, nutrir algo que le está faltando, precisamente, el vital nutriente adecuado y correcto. También es muy importante, pues, que la fórmula herbal tenga hipotensores, o sea, porque la presión sube. También hay que tonificar ya los riñones. Ya nos dimos cuenta de que les falta, que les llegue suficiente nutriente, suficiente oxigenación y, por lo tanto, el tejido está en deterioro. Habrá que regenerar celularmente. Y utilizamos plantas regeneradas celularmente para que se reconstruya, ¿no?, se repare. El cuerpo tiene esa facultad y las plantas tienen esa acción terapéutica de una regeneración celular, o sea, una reparación para que quede como si fuera nuevo, claro. Y hay que tomar antioxidantes. También aquí agregamos a la fórmula antioxidantes para que empiecen a quitarle lo advejentado a los tejidos, a los órganos y, sobre todo, en este caso, a las venas, a las arterias, todo el sistema cardiocirculatorio que tenga mejoras sustanciales. Bien, está con nosotros Verónica Félix, asesora herbolaria excepcional, profundos conocimientos en plantas medicinales. Tiene habilidades muy destacadas en la formulación, utilizando los recursos de la botánica curativa. Una gran pasión por la herbolaria. Se refleja en su capacidad para crear tratamientos efectivos y naturales que promueven el bienestar integral. Hoy nos acompaña y nos da sus comentarios. Adelante, Vero. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues, hay suplementos que podemos utilizar para mejorar la circulación y también, como en este caso, este padecimiento que es la anterosclerosis y que, bueno, pues, nos va a ayudar a mejorar toda esa sangre que no esté toda, pues, esté toda sucia y que se vea afectada también en el organismo. Y, pues, hay muchos suplementos que podemos utilizar, pero especialmente ayuna, que en verdad es excelente, que deben de ocuparlo la mayoría de personas con afectaciones crónicas, como en el caso de diabetes, las personas que llegan a tener mala circulación y que ya se tienen esas várices o esas venas ya inflamadas. Bueno, debemos de hacer el uso de un suplemento que es excelente. Está la combinación de tiburón, salmón y vitamina E. De verdad que es un suplemento potente para poder utilizarlo en varios padecimientos. Tal vez nos cueste trabajo creer que las grasas, pues, juegan un papel importante en nuestra salud y que, bueno, pues, dicen, pues, grasa, ¿no? No rápidamente, pues, vamos a que es colesterol y que nos va a afectar el organismo. Pero no, porque vamos a hablar de que hay grasas que tenemos que utilizarlo y que son esenciales para nuestro organismo y que nuestra dieta diaria debe de estar siempre para que nuestra salud no se vea deteriorada, para que no tengamos enfermedades crónicas. Y, bueno, en este caso, pues, es este suplemento de que les hablo, que trae la combinación de tiburón, salmón con vitamina E. Estos ácidos grasos, pues, son necesarios para la producción de compuestos muy similares a las hormonas que van a ayudar a mejorar la tensión arterial. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a la persona que tiene presión alta que se vaya nivelando y que no tenga afectaciones tanto en el corazón como en los riñones. Que, bueno, pues, siempre se va a ver afectada cuando se tiene algún padecimiento de estos. Y, bueno, tomando este suplemento que es tiburón, salmón con vitamina E, nos va a ayudar bastante a que esa persona que llega a tener presión arterial alta, pues, se vaya regulando, ya que son ricos en omega 3 y estos van a ayudar como un anticoagulante natural. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a mejorar la circulación. Vamos a tener el control en la presión arterial y también, pues, si ya se tiene afectada también el páncreas, pues, van a tener una mejor resistencia a la insulina. Y esto, pues, va a ayudar mucho a los pacientes que tienen diabetes que se vaya regulando, pues, la glucosa y que no tenga esos picos altos de glucosa que hay personas, de verdad, que llegan a tener hasta 400, 500 o 600 ya de la glucosa. Cuando lo normal, pues, debemos de llegar hasta 110 en cuanto a estos niveles de la glucosa. Entonces, hacemos el uso de este suplemento, el tiburón salmón con vitamina E. ¿Para qué otros casos podemos utilizarlo? Son grandes antioxidantes. Ya tan solo hablando de la vitamina E, estamos hablando de un gran antioxidante que va a ayudar a mejorar nuestro organismo, que va a ayudar a que también, pues, no tengamos anemia porque también hay muchas vitaminas, como en el caso de la vitamina E. Es un gran antioxidante para que, pues, se tenga ese pigmento esencial en la hemoglobina, en los glóbulos rojos y que también, pues, se tenga una buena producción de ellos en los tejidos para que usted no padezca de anemia. Estos antioxidantes, pues, nos van a ayudar a que las membranas celulares, pues, estén en buenas condiciones y que se tenga una mejor nutrición y así mismo se va a proteger, pues, los pulmones, se van a proteger, pues, todos los órganos para que usted, pues, goce de una buena salud. Hay enfermedades crónicas, como bien ya le decía. Podemos utilizarlo cuando se tiene Alzheimer, este tipo de demencia entre las personas mayores, pues, es un trastorno cerebral que afecta gravemente y que tienen, ya no tienen esta capacidad de llevar a cabo todas sus actividades cotidianas. Entonces, el paciente que llega a empezar a tener esta enfermedad del Alzheimer, pues, empiezan a ir olvidando muchas cosas, ya su pensamiento, pues, ya no lo controla, la memoria se va deteriorando, el lenguaje también, ya muy pocas palabras pueden decirlas, ya el paciente que llega a tener este tipo de enfermedad degenerativa. Y, bueno, pues, podemos hacer el uso de este suplemento para que vayamos previniendo. No hay que esperar a que ya tengamos, pues, enfermedades o a que nos duela en alguna parte de nuestro organismo. Hay que prevenir siempre. Hay que utilizar este suplemento para todas las personas porque siempre nos va a ayudar bastante para mejorar la memoria, para mejorar la circulación, para también los huesos, ¿por qué no? Porque es rico en vitamina D, vitamina D3, que nos va a ayudar a mejorar la absorción del calcio. Hay muchas veces que, bueno, no tenemos a lo mejor el tiempo, pero que debemos de hacerlo, ¿verdad? Tomar un poco de baños de sol en las mañanas para que tengamos esa fijación de calcio, para que tengamos esa vitamina D3, pero también, bueno, pues, nos podemos ayudar con este suplemento, el aceite de tiburón salmón con vitamina E, que de verdad es excelente. Muchos pacientes se han llegado a controlar mucho la presión arterial y también la glucosa con este suplemento que es excelente también para mejorar la circulación. Usted que siempre llega a tener, pues, calambres al momento de que ya va a ir a descansar, que empieza a tener estos molestos calambres, que siente pesadez en las piernas, en los pies llegan a tener mucho calor y que luego no los deja dormir por ese calor que se siente ya en las plantas de los pies, este suplemento es excelente para cuando se tiene este tipo de síntomas. Tiburón salmón con vitamina E. Y bueno, para qué decir también para los estudiantes, es excelente ya que les va a ayudar a mejorar la memoria, va a ayudar a que tengan una mayor concentración y esto ayuda también a que mejore esa circulación cerebral para que, bueno, pues, no se les olvide las cosas. Hay veces que a lo mejor tenemos las llaves en las manos y las andamos buscando o apenas vamos caminando ya se nos olvidó qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ayudarnos con este suplemento tiburón salmón con vitamina E para mejorar esa memoria y también para mejorar esa circulación y aparte de los grandes antioxidantes que ya tiene este suplemento, Rodrigo. Solicite usted su fórmula herbal. Participe recibiendo su fórmula herbal para que atienda sus problemas de salud de la mejor manera posible utilizando plantas medicinales y suplementos. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos y solicite su fórmula para que atienda sus problemas de salud de forma inmediata utilizando recursos bondadosos, plantas medicinales y suplementos es lo mejor para recuperar su salud de una forma definitiva. No se le olvide proporcionar un correo electrónico a dónde enviar la fórmula una vez que ya la elabore. Así no va a haber tardanzas. Entonces, cuando solicite una fórmula herbal, por favor, proporcione un correo electrónico a dónde se va a enviar la fórmula a dónde se va a enviar la fórmula para que la reciba pronto. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal y, bueno, utilizamos la planta o el suplemento del cual estamos platicando. Entonces, esa fórmula que hacemos día con día la vamos colocando, guardando, poniendo a su disposición en nuestra página. Entonces, cuando usted necesite alguna fórmula, pues ingresa a la página y ahí encuentra las fórmulas que usted vaya necesitando. Incluso puede reenviarle a alguien que no tenga fórmulas o bien puede usted adquirir en la tienda en línea la fórmula que necesite para usted o para los suyos para que le llegue directamente a su casa con la gran ventaja de que el envío y el flete no tienen cosas. Entonces, sí conviene. Ahora, para que visite la página hay que tomar nota de la dirección en la web. Anotamos. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas en Spotify y iVoox. En Spotify, también en iVoox con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud. O bien puede usted a través de las plataformas sociales de internet, puede usted comunicarse con nosotros, puede comunicarse a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. Bueno, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria. Si usted no puede salir de casa, puede utilizar línea de ayuda herbolaria para solicitar sus fórmulas. Marque el siguiente teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México. Está ubicada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral y antes de Texcoco, Estado de México. Está como siempre con los brazos abiertos recibiendo a los que van a adquirir productos naturales, plantas medicinales, suplementos. Puede comunicarse para más informes el teléfono. Tomamos nota 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda autorizada ahora en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 62 51 51 metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en circunvalación, avenida anillo de circunvalación, doy la dirección bien, en el número 420, anillo de circunvalación en el número 420 local 4, entre General Anaya y Zabala, a una cuadra del mercado de los dulces. Tome nota del teléfono, 55 54 91 16 81, 55 54 91 Tienda en Huipulco, Ciudad de México, al sur de la ciudad, en Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación de Trenigero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono, anotamos, 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90. Tienda en el paradero del metro Zapata, Ciudad de México, tienda ubicada en la avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del metro Zapata, Correa Santa Cruz, Atoyac. Teléfono para informes, 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Ahora bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que corresponde a problemas de arteriosclerosis y alina, que significa que hay rigidez arterial debido a la edad. La arteriosclerosis y alina o rigidez arterial debido a la edad se caracteriza por el engrosamiento y pérdida de elasticidad de las arterias, sabemos que típicamente observado en personas mayores. Los síntomas incluyen hipertensión arterial, especialmente sistólica, y un pulso arterial más rígido al palpar. Estos cambios pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales. La rigidez arterial puede contribuir al desarrollo de complicaciones como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Bueno, esa es la situación. Ahora vamos por la solución. Anotamos las plantas que se ocupan para devolver elasticidad y que circule bien. Perfecto, ¿no? La sangre para que proporcione oxígeno y nutrientes a los órganos y a los tejidos. Anotamos espino albar, alfilerillo, acitrón de uña, centinodia, té negro mexicano, cachalogual. Nuevamente, espino albar, alfilerillo, acitrón de uña, centinodia, té negro mexicano, cachalogual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua a 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora los suplementos que vamos a ocupar coadyuvantes de la fórmula son los siguientes. Foti, avena con lecitina de soya, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, taurina. Nuevamente, foti, avena con lecitina de soya, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, taurina. De estos suplementos, uno de cada uno se toman antes de cada alimento. Una cápsula de cada uno antes de cada alimento. Suplementos, anotamos el elixir que contiene, es un suplemento adicional. Elixir que contiene arándano rojo. Elixir que contiene arándano rojo, clave 18-20. Clave 18-20. Y se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. En total, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana de levantarse y otro antes de acostarse se toma diariamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos marcan vía telefónica. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Hablo usted con Sara. Sara, adelante, te escucho. Mire, le hablo para preguntarle acerca de un paciente. Mire, lo que pasa es que él tiene lo que es la supa. A ver, Sarita, Sarita, espérame. Sara, espérame tantito. ¿Para quién es la fórmula primero? Es para mi papá. Ah, es para tu papá. De acuerdo, ahora sí. Lo que tienes que darme primero cuando es otra persona son los datos de él. ¿Qué edad tiene? Mire, él se llama Heriberto, se llama. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 64 años. 74 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 73 kilos. 73 kilos. ¿Cuál es su tallo o estatura? Este, 160. Ahora sí, dime qué es lo que tiene la persona. Este, mire, él tiene lo que es la diabetes tipo 2. Sí. Tiene lo que es la presión arterial. Alta. Ajá, sí. ¿Qué más? Y luego, ahorita, ahora sí que el principal motivo de la llamada es por su dolor que tiene en la rodilla. ¿Dolor en la rodilla? ¿A consecuencia de qué? Lo que pasa es que, bueno, ya se le han hecho placa. Sí. Y lo que nos comentan es de que, pues, ya lo, ya es, lo que toca es hueso con hueso, que ya no tiene cartílago. Ah, sí. Desgracia de cartílago. pues, a él le provoca mucho, mucho dolor. Sí, por eso hay dolor. ¿Qué más? Este, pues, eso es lo, lo más principal. Y luego le truena mucho. Truena mucho porque no hay cartílago. ¿Qué otra cosa es todo? Este, pues, ahora sí que eso es lo más, lo más, este, lo más que tiene, pues, lo que es la diabetes, su presencia arterial y, pues, el dolor de la rodilla. Y, pues, de hecho, es en ambas rodillas. ¿En las dos? ¿En las dos? Tiene problema. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Vamos anotando que se va a ocupar, entonces, anotamos bambú chino, utilizamos también bársamo del Perú, malvavisco, alfalfa bastarda, pero raíz, palo taray, también lo agregamos, cúrcuma. Ahora voy a mencionar la fórmula de nuevo para checar que esté bien. Bambú chino, bálsamo del Perú, malvavisco, alfalfa bastarda, palo taray, cúrcuma. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos con suplementos. Vamos a elegir las cápsulas. Anotamos lo siguiente. Anotamos chitosan, agar agar, con tirosina. Este va junto, agar agar con tirosina. Levadura de cerveza. Hongo linci. Mencionamos otra vez. Chitosan. Agar agar con tirosina. Levadura de cerveza. Hongo linci. Estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Luis, adelante te escucho. Mire, mi edad es 54 años. Sí. Mi estatura es de 1,70. Sí. Y anteriormente estaba pensando si subí mucho de peso. Sí. Entre 130 y 120 kilos. Sí, actualmente. Perdinamente perdí mucho peso. Ahorita estoy aproximadamente entre los 80, 85, 80, 75, 80 kilos. Sí. ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Y fui diagnosticado con una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es? Primero me dijeron que era una secuela del COVID porque yo tuve COVID. Sí. Y posteriormente me dijeron que era una enfermedad autoinmune. A mí se me empezó a manchar la cara. Así oscurecerse, oscurecerse. ¿Toda completa o nada más se te formó una mariposita en la nariz? No, toda la cara, toda. ¿Toda la cara se ennegreció? Exactamente. ¿Qué más? He tenido, bueno, actualmente pierdo fuerza con mucha facilidad. Sí. En todo el cuerpo, ya sea manos, piernas. Siento mucha debilidad. ¿Debilidad? Excesivo. Sí. La sensibilidad a veces la tengo en boca, en la piel, o sea, brinca de un lado a otro. ¿Sensibilidad a qué te refieres? O sea, tengo mucha sensibilidad en la, muchas veces en la lengua, lo que cualquier persona dice, persona naranja, yo la siento así excesivamente, hasta me arde, pues. Ya te entendí. Me quema. Sí, comprendí. ¿Qué más tienes que otro síntoma? Y eso significa en cualquier parte de mi cuerpo. Sí, o sea, se mueve. Ajá. O sea, ¿se mueve o se agrega? No, se va moviendo. O sea, a veces se mueve y, o sea, no está fija en un solo lugar. A veces, a veces no tengo nada, a veces sí tengo. Sí. ¿Qué otra cosa? Entonces, agrégame más síntomas. Me salen llagas en la boca. He tenido, también he perdido visión. Ni mi tono muscular, o sea, los músculos de mi cara. Ah, de cuenta que me estoy derritiendo como si fuera cera. Sí. ¿Qué más? Caída de cabello, falta de apetito. Realmente no tengo apetito. O sea, ¿cómo? Porque sé que tengo que comer, pero realmente no tengo apetito. Sí, ¿no te detectaron alguna infección, algún germen? No. Bueno. Lo único que me dicen es que es una enfermedad autoinmune. No me dicen de qué tipo, no nada. ¿No te dijeron el nombre del padecimiento? No. Bueno. ¿Qué más? ¿Es todo? Sí, sería todo. Bueno, pues aquí vamos a... Esto ya tiene aproximadamente dos años. Dos años. Bueno, no importa. Vamos a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente para este tipo de fórmula. Flor de ocote. Talapeñi. Mangle rojo. Vamos a utilizar palo azul. Pimienta de jamaica. Palo de jilote. Bien, mencionamos de nuevo. Flor de ocote. Talapeñi. Mangle rojo. Palo azul. Pimienta de jamaica. Palo de jilote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Ahora voy a elegir las cápsulas que se van a utilizar. Utilizamos levadura de cerveza. Utilizamos bechú. Flor cónica también. Vamos a utilizar yúmel. Es levadura de cerveza. Ya estoy mencionando otra vez, para que ratifiquemos bien. Levadura de cerveza. Bechú. Bechú. Flor cónica. Yúmel. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Eso es para el té, ¿no? Estaba como hago eso. Las cápsulas es una de cada una antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estamos platicando el día de hoy acerca de cuando el sistema venoso se endurece, se engruesa y pierde elasticidad. Es una arteriosclerosis que llamamos hialina. Por el material, ¿no? Que es transparente, translúcido. Como una mucosidad que está ahí obstruyendo. Principalmente las arterias pequeñas. Se asocia mucho con las personas mayores. Este tipo de padecimiento. Por eso en la formulación siempre se agregan plantas que tonifiquen. Plantas antioxidantes. Para evitar que sigan avejentando las arterias, las venas. Y eso que agilice la circulación sanguínea. De inicio también se, como acción principal que llamamos nosotros, acción eje. Utilizamos plantas que abren el interior de la arteria para que empiece a transitar luego la sangre con eficiencia. Es muy importante todo esto para que sepan que en la formulación se tome en consideración todo. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Vero, Félix, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Me despido con una frase de Teresa de Calcuta. No se trata de cuánto demos, sino de cuánto amor ponemos en lo que damos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.